De inmediato escuchamos al presidente Juan Orlando Hernández cuando ha concluido esta reunión de emergencia. Escuchamos. Participantes de la academia y de otros sectores y desde luego el Poder Ejecutivo. La sequía que vamos a enfrentar este año es dramática. Probablemente estamos hablando de algo muy superior en términos de falta de agua comparado con el año pasado. Ayer en la tarde visitamos la represa Concepción y los expertos me decían el agua que está represada hoy, es decir ayer, si lo comparamos con la misma fecha del año anterior es 50% menos. Pero no solo la capital está en ese problema, la paz está en ese problema, la ceiba está en severos razonamientos. Pero a lo largo y ancho del país estamos viendo eso. Y no solamente agua para consumo humano. El problema de la falta de lluvia con el patrón tradicional de caída del agua, lluvia, ya no responde a la agricultura tradicional. De tal manera que va a repercutir también en la parte de alimentos. Y en ese sentido hemos coincidido en seguir con las medidas que el alcalde nos ha planteado hoy de las represas que está licitando, otras acciones también que están en proceso legislatorios para este 15 de enero que viene, que van a coayuvar a una situación de mediano y largo plazo. En el corto plazo vamos a apoyar al municipio del Distrito Central con pimpas o cisternas de agua que están ya en proceso de recolección de las instituciones públicas y también a poder adquirir nuevas y de igual manera se habilitará para las alcaldías. De tal forma que tengamos un sistema de acarreo de agua mientras las construcciones de las obras permanentes llevan su tiempo. Pero hay algo que no se puede hacer por decreto, hay algo que no podemos hacer por cada uno de los ciudadanos. Es primero apreciar el verdadero valor del agua en una crisis como esta para que nos sensibilicemos o tengamos conciencia que necesitamos ahorrar el agua. Para eso hemos visto una campaña que esperamos que ustedes los medios nos ayuden a divulgarla y todos los ciudadanos a nivel de redes para que realmente tengamos una idea clara de lo que estamos enfrentando y cómo poder usar menos agua que perfectamente se puede como lo hacen otros seres humanos en otras latitudes porque ya han pasado por situaciones iguales o más extremas que nosotros. Pero por ejemplo, no podemos seguir dejando abierta la llave mientras nos lavamos los dientes. Detalles como esos. Esos son reclamos de la juventud que ahora dice no se puede seguir haciendo lo mismo. Ya no es cierto, o quizás nunca fue cierto, no podemos seguir validando aquel famoso dicho agua que no has de beber hay que dejarla correr, al contrario. Agua que no has de beber tenés que retenerla y cuidarla, no sé, habrá que acuñar otra cosa. Pero necesitamos entender el valor del agua. Seguiremos con los procesos de cosechadoras de agua y para eso queremos conectar desde las zonas productoras de agua que son las zonas de las cuencas, cómo poder... Bien, el presidente Juan Orlando Hernández en esta conferencia de prensa, en otros espacios de noticias estaremos ampliando las decisiones aquí tomadas. Mientras tanto, junto a Luis Zelaya voy con ustedes. Bueno, ojalá que se tomen las medidas, esto no es un juego, que tomen las medidas correctas.